¡Ay, muchísimas gracias, público hermoso! No saben cómo los quiero, los adoro y los amo. Villalpando, buenas noches. Buenas noches. Qué milagro, Villalpando. No sabes qué gusto me da verte. Y público, les doy todo mi cariño, pero como dice Walter Mercado, sobre todo, 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 mi amor. Ay, sí, pues a mí también, échame amor. Sí, te voy a echar amor, pero a mordidas de aquí. Ya déjame trabajar, Villalpando. No, es que de verdad, híjole, Villalpando, me haces pasar unos momentos bien incómodos, güey. Fíjense que ahorita estábamos aquí afuera y Villalpando tenía abajo el cierre, ¿no? Entonces que pasa una señora y que le dice, señor Villalpando, se le va a volar el pajarito. Y que le digo, no, ya se le voló, solo le quedó el nido. A mí cuando traigo el cierre abajo y que me dicen, ¿se te va a volar el pajarito? Les digo, no, porque los pingüinotes no vuelan. Ay, 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 sí. Ah, no me crees, güey, tócale. No, y espérense, porque hablando de momentos incómodos, fíjense que una vez me pasó que llegué a una cantina, ¿no? Ahí estaba en la barra platicando con el cantinero, ¿no? Y de repente llegan dos mujeres, así pequeñitas, ¿no? Con faldas, con su topsito, así se veían bien cachondas, ¿no? Y ya, pues estábamos tomando buena onda, ¿no? Y de repente las chavas dicen, ahorita venimos, orinita vemos, orinita venimos, vamos al baño. Se van al baño. Entonces que le digo al cantinero, oye, ¿y cuánto cobrarán este par de pirujas? Ajá. Y que me dice, son mis hermanas. ¡Aaah! Uy, quedé rojo, rojo de la cara. Ah, sí, claro, ¿por la pena? No, güey, de la madriza que me dio el cantinero, güey. No, hombre, fue un momento bien embarazoso. Sí, qué gacho, también, ¿cómo se te ocurre decir eso? No, güey, fue embarazoso porque me las terminé echando sin protección. ¡Ay, güey! Ay, señora, las embaracé. Oigan, o qué embarazoso, por ejemplo, es cuando tu vieja te cacha viéndole las nachas a otra mujer, ¿no? Y aparte son bien mala onda porque te exponen y te gritan, ¿qué le ves? Así, para que todo el mundo escuche. Y tú para disimularle dices, no, nada, mi amor, es que se parece mucho a la falda que te compré. Nada más que a tu falda le hacen falta esas nachotas. Oye, no, no, espérense, les voy a platicar. Escuchen esta anécdota, es muy buena. El otro día estaba en un restaurante, ¿no? Entonces, de repente, había una chava enfrentito de mí y empieza la chava. ¡Tú! Y empieza. ¡Ay, güey! Se suelta el cabello y empieza. ¡Órale! Me empieza a hacer así. Me sonríe, me manda besos, ¿no? ¡No, hombre! Que me paro y que voy con él y que la agarro y... que le meto un besote y que me da un cachetadón y que me dice, ¿qué te pasa, idiota? Y le digo, ¿qué me pasa? Pues, oye, llevas casi 15 minutos coqueteándome. Y dice, no, pendejo, atrás de ti hay un espejo y me estaba viendo. No, no, pero ya, no, 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 espérense, no aplaudan. Lo más embarazoso, ¿saben qué sí ha de ser? ¿Qué? Echarte un gas en público. ¡Ay, eso sí ha de ser! ¡Ay, imagínate! Oye, un día a la cantante se le salió un otro... Estaba cantando, señora... Sí, haz de cuenta, pensé que había sido un tamborazo, pero no... No, es que de repente pasa así, güey. No, de verdad. A mí nunca me ha pasado eso. ¿Qué? ¡Ah, no! No, nunca. Ah, jamás. No, nunca, nunca. ¿Seguro? Segurísimo. Nunca. Nunca. ¿Ah, no? No. A ver, ¿quieres ver eso? Que no, no, güey. Sí, sí. Ay, claro que sí, porque le digo... Fíjate. ¿Eh? Perdón. Ay, se me salió. Córtale otra vez, vamos. Y nuestros siguientes invitados son dos actores de Villalbando que la están haciendo. Que la están haciendo de pedo, hijo. La están haciendo... No, vas a ver, ahora sí me balconaste, Villalbando. Vamos a ver. ¿Qué? Yo me voy a desquitar así un día echándome otro, vas a ver. No, no, ya no, ya no. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. Ay, güey. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Gracias!